Mi niña es quien pone una esperanza con su amor en cada día quien con sólo una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría Mi niña me ha enseñado cada instante a encontrar tanta belleza en un mundo que antes solo yo miraba a través de mi tristeza Mi niña cree en mi y me siento tan humilde ante este amor y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño así soy yo Mi niña va guiando mi camino con su amor como una estrella Ella piensa que soy bueno y a mi vida la bondad la trajo ella Mi niña cree en mi y me siento tan humilde ante este amor y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño así soy yo Mi niña cree en mi y sonrío al futuro Yo te juro porque sé que la tarde de mi vida llegará y a mi lado ella estará Igual que hoy Mi niña cree en mi y me siento tan humilde ante este amor y a la vez tan orgulloso de saber y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un anciano se encuentra en mi, me siento tan orgulloso de saber Gracias.